Te recomendamos que leas siempre el manual de uso y cuidado incluido en el producto. Este video es únicamente para fines informativos. Sigue estos sencillos pasos para utilizar tu campana Whirlpool. Enciende tu campana con el segundo botón. Este botón es también para aumentar la velocidad de la campana. Las velocidades se dividen en baja, media, alta y turbo. El LED girará de acuerdo a la velocidad seleccionada. Recuerda que la velocidad turbo solo funciona por 5 minutos. Después de este tiempo, pasará automáticamente a la velocidad media. El botón 1 es para bajar la velocidad. Si la campana se encuentra en la velocidad más baja y vuelves a presionar el botón, la campana se apagará. Si quieres que la campana se apague automáticamente después de 5 minutos, presiona el botón de temporizador. La luz de la campana la puedes encender y apagar con el botón de la derecha. Cuando debas darle mantenimiento al filtro metálico, un LED se encenderá. Después de limpiarlo, presiona el botón temporizador hasta que el indicador se apague. Cuando el filtro de carbono necesite mantenimiento, un LED se encenderá. Después de limpiarlo, presiona el botón temporizador hasta que el indicador se apague. La campana cuenta con un sensor de temperatura. En caso de llegar a 70 grados, la campana se encenderá automáticamente en velocidad media.